Bueno, yo quisiera hoy trabajar la adolescencia y la sexualidad, que es un tema bastante complejo actualmente y que afecta directamente a los padres, a los jóvenes y a la sociedad en general. Las sociedades actuales tienen algunos rituales de tránsito, pero en la mayoría se han perdido. Y es por eso que muchos estudios sociológicos hablan de que el chico intenta buscar una tribu. Obligatoriamente tienen que haber formación, y tiene que haber una currícula que implique no solo el trabajo con adolescentes o con niños, que hablen sobre la educación sexual, que hablen sobre las identidades. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Como cada cierto tiempo, aquí tenemos a la buena amiga Fátima Puerto Real, antropóloga social y muchas cosas más. Se llenaría la pantalla diciendo todas las cosas que tú eres y que has sido. Que siempre conversamos sobre temas de interés social. Antes, con el permiso de Fátima y de ustedes, quiero recomendar estas tres publicaciones que hemos recibido. Aquí está este número de la revista Nueva Sociedad que publica la Fundación Frederick Eber. Tiene un tema interesantísimo respecto a la comida, la política y la cultura. Es una revista, un contenido muy interesante. Recomendamos que ustedes la busquen, que ellos la distribuyen en librería y se puede conseguir. Son especialistas que tratan desde esos ángulos el tema de la comida, la historia, la cultura y todo eso. Tenemos también este libro que hemos adquirido con el buen amigo Miguel de Mena, Ensayos sobre Llamas. Es un libro de Miguel. Miguel es un gestor cultural, siempre trabajando, produciendo, poeta, editor, ensayista. Siempre celebra la fiesta del libro, cada cierto tiempo, allá en el parquecito de la Isabela Católica, comenzando ahí, número uno. Y este otro libro que nos envía el doctor Julio Cross Frías, es muy interesante porque este libro habla de, dice, verdades irrefutables sobre la crisis bancaria de 2013 en República Dominicana. Y tiene otros temas de la economía nacional y mundial. Importante porque Cross Frías fue un actor de primer orden, él le tocó ser superintendente de banco en un momento muy difícil, y tuvo que ver con todo lo que estaba ocurriendo ahí, buscando, tratando de buscar salidas, soluciones. Así que recomendamos estas tres publicaciones. Cuéntame, Fátima, ¿qué me tienes hoy? Bueno, saludos a todos y a todas del pueblo dominicano y el mundo en general, porque esto se ve por muchas áreas. Bueno, yo quisiera hoy trabajar la adolescencia y la sexualidad, que es un tema bastante complejo actualmente, y que afecta directamente a los padres, a los jóvenes y a la sociedad en general. Comienzo a hablarte de que es una discusión que ha estado puesta en la mesa, sobre todo por todas las complicaciones que los padres hoy día ven y llevan a sus hijos adolescentes, a lo que se ha llamado la clínica de adolescentes. La mayoría de los casos en general está relacionado con el tema de la sexualidad. Y es un tema interesante porque la gran pregunta que uno se hace teórica es, si esas complejidades con la sexualidad en los adolescentes podía vivirse en el siglo pasado o en siglos anteriores. Tú y yo fuimos jóvenes en una época y el manejo que tuvimos sobre nuestra sexualidad era completamente diferente a lo que tiene el joven. Entonces yo sé que es un tema importantísimo discutirlo y ponerlo sobre la mesa para tratarlo. Lo primero que se plantea en el campo analítico es que tiene que establecerse una diferencia epocal, en primer lugar porque el tema de la sexualidad está afectado por lo social, por lo antropológico, la cultura, por los dilemas de la época y la apertura o no apertura hacia la sexualidad. El siglo XXI es un siglo sumamente tolerante y abierto a todas las identidades. Hay grupos culturales que no lo aceptan, pero en la mayoría de los pueblos occidentales y ya no occidentales, con sus excepciones por religiones, etcétera, muy radicales, la sexualidad es un tema abierto para ser discutido y planteado. Y por tanto los jóvenes tienen medios como son los medios de comunicación para tomar todo lo que aprendimos nosotros con libros o con pequeñas experiencias en nuestra adolescencia, tomarlo, reinterpretarlo y comenzar a construir identidades y realidades que ellos tienen que construir. Pero además hoy día se airea todo, las redes que llaman sociales, porque eso yo digo que es una plaza pública, porque son cosas a veces de lo más íntimo que la gente ahí expone, tanto con audio, con imágenes, con texto, y es como si tú salieras de tu casa a atender la ropa íntima en la calle, por ejemplo, o a darte una ducha en la calle desnudo. He expuesto todo. Y te pregunto, ¿hasta qué punto esa sobreexposición, digamos, esa apertura, así con cualquier tema, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de, digamos, barrera, puede afectar en lo que llaman esa sexualización temprana de adolescentes, muchachos y muchachas? Mira, voy a comenzar por parte, porque la sexualidad existe desde que nacemos. Y en la adolescencia se da lo que se llama el retorno de los reprimidos. Freud, en 1905, habló de dos instancias de la sexualidad. Los reprimidos en la primera etapa de la niñez, que estaba marcado por la trama edípica, el inconsciente, las pulsiones, etc. Y el retorno de los reprimidos en la adolescencia, o sea, donde se brota la identidad y donde se toca. ¿Qué pasa cuando tú te expones a demasiadas situaciones que todavía la cultura, porque vamos a hablar en el plano de la cultura, no maneja esos filtros? Hay complicaciones que se tornan complejas, no porque el niño se sexualiza, porque el niño está sexualizado, pero en un entorno reprimido, ¿verdad? Sí, cuando me refiero a sexualización es como proyectar... Ah, claro, claro. ...a niño o niña como objeto incluso sexual. Exacto. O exponiéndose... Eso es complicado. ...a una práctica temprana. Es complicado, es complicado, porque el niño necesita atravesar esos procesos, atravesar la trama edípica, atravesar... Y tiene que haber límites. Entonces es ahí que se complejiza todo el problema de la sexualización a edades tempranas, cuando el niño es sexuado, pero a la vez está reprimido. Y además vive en la trama edípica, en la trama del padre. Todavía el padre o los padres juegan un papel importante. Es en la adolescencia donde ese brote, ese retorno de los reprimidos, el sujeto como adolescente, porque eso es lo que es la adolescencia, abre para identificarse de manera indignada. Buscando también ya como conciencia propia de muchas cosas. Aquello que se decía en la mitología griega, llega la ocasión del hijo matar al padre, no que lo mate físicamente, sino que se desprende ya. Hay un pensador psicoanalista, ahora no recuerdo el nombre, pero que decía que cuando uno rompe la adolescencia, es cuando uno se libera del nombre del padre. Cuando ya uno se separa de los padres. Pero esto es simbólico, no es que uno va a abandonar a sus padres. No es que se va a ir. Claro, no es que se va a ir de sus padres, pero ya la importancia que tiene el padre en definir nuestras identidades, nuestra sexualidad, nuestro camino, lo que la gente le llama el destino, ya no tiene soporte. Pero eso es un momento crítico en la vida de un joven. Entonces es ahí que vienen los grandes conflictos que los padres están atravesando hoy día. Primero, algunos padres no aceptan, algunos padres, no todo, algunos padres no aceptan que ese es un proceso donde el sujeto comienza a buscar una identidad, a redefinir su sexualidad. Pero ahora, como todo es tolerante, los chicos y chicas te plantean todo sobre la mesa. Tú escuchas jóvenes decir que no hay problema experimentar en la identidad de sexuales, porque eso es parte de su libertad. Y usan el concepto de libertad, que no es kantiano, que está muy vinculado con ese fluir de, como tú decías, una sociedad que no pone límite. Entonces, el sujeto dice, yo puedo hacer todo esto porque yo soy libre. Mientras el adolescente del pasado, que tenía una estructura con límites, sabía que tenía que dar el salto, lo daba en proceso, hoy el joven de hoy no cruza ese proceso. No cruza la escucha personal interior, ni con el otro, ni con el enfrentamiento al padre, y entonces se desliza. Todo es mucho más abrupto ahora. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, para que hablemos un poco de qué papel debe jugar en todo esto sociedad, familia y los padres como tal directamente. Vamos a la pausa. Continuamos con Fátima, Puerto Real. Primero, antes de pasar a la pregunta que dejamos en la gatera, para que explique de dónde viene lo edípico, ¿qué es eso? Bien, hay que referirse a un mito griego, al mito de Edipo, que se refería a una relación insectuosa que tuvo Edipo con su madre. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un acto pulsional inconsciente que todos los seres humanos tenemos, niños y niñas, cuando comenzamos a aprender el lenguaje e interactuamos con nuestra propia sexualidad y nuestra propia energía, con nuestra familia y nuestros padres. La trama edípica es el hecho de que cuando un niño nace o una niña nace, desprende un amor excesivo hacia sus padres porque se sostienen ellos. Depende de ellos completamente. Completamente. En ese proceso, lo normal es que la chica sienta una atracción irrefrenable sobre el padre y los chicos sobre la madre. Sobre la madre. Es como el primer amor de un niño es su mamá. Es su mamá. Exactamente. Es un amor así. Que está sexualizado, no con cuerpo, está sexualizado a nivel inconsciente con un sentido de protección. Porque el niño ve a su mamá perfecta, linda, bonita, le agrada sentirse arrullado por ella, tocarla, su olor. Fíjate que cuando un niño está empezando a caminar y eso, y la madre sale, muchos niños, yo he visto eso, que toman una ropa de la madre y se apegan a ella para sentir esa presencia y el olor de su mamá. Exactamente. Todos pasamos por esa etapa. Sí. Y nuestros padres, por ejemplo, en el caso de los chicos con la chica, toman su lugar. Yo recuerdo un amigo sociólogo que me llamó Fátima, pero mi hijo tiene una situación tan grande que él se siente en el lugar donde yo me siento. Cuando yo me acuesto, se tira en la cama para que yo no me acueste con su madre. Separándolo. Separándolo. Y yo le digo, es lógico, ahora tú tienes que asumir la posición del padre. Lo que hacen todos los padres del mundo, le dicen, esa es su mamá y esa es mi esposa. Y él dice, no, él llora. Y yo, haga eso. Entonces, él hacía eso y el niño insistía, insistía, hasta que él lo quitaba del lugar y se sentaba. Si él se iba a sentar a un sitio, el niño iba corriendo. Sí, porque son unos celos normales. Unos celos. Pero hay que aclarar que esto no tiene nada que ver o no es la situación de cuando haya la relación incestuosa, que es un abuso del adulto hacia el hijo. No, eso no tiene nada que ver. Explicado entonces lo edípico, que viene del complejo de Edipo, de la mitología. Y los padres los resuelven perfectamente. Ahora retomemos la pregunta que te hice. En todo esto que hablábamos, de esa sobreexposición, esa ruptura, esa libertad de hoy, de que los muchachos tienen conciencia de una serie de cosas y dicen, sí, yo puedo, yo tengo el derecho, yo, todo eso. Y los riesgos que hay, ¿cuál es el papel de, digamos, la sociedad en su conjunto, incluyendo la escuela, la familia en general, pero sobre todo de padre, madre, con el hijo? Fíjate, hay muchos elementos que están envueltos ahí. Primero, que toda sociedad y toda cultura tiene límites frente a circunstancias. La libertad siempre será un contexto donde tú te puedas expresar en las condiciones donde no te afecte tu salud sexual, donde no te afecte tu cuerpo por una enfermedad. Eso está la libertad de que cada sujeto asume, ¿verdad? Porque recuérdate que en la adolescencia se establece la singularidad, esa separación. Entonces, el sujeto tiene que estar consciente sobre embarazos, ¿verdad? A un adolescente, tiene que estar consciente sobre las enfermedades que se pueden producir en ese momento, tiene que estar consciente que asumiendo sus propias identidades y sus propias identidades, cual sea, va a tener riesgo y va a tener que tener límites con relación a eso. Porque toda acción tiene consecuencias. Exacto. Eso no significa que vamos a prohibir, significa que vamos a abrir la escucha, vamos a educar y tú hablaste de la escuela, si en la escuela se diera educación sexual, se explicaran todos estos procesos, esa etapa transicional donde el sujeto, que en muchas culturas los resuelven con los ritos de tránsito, por ejemplo, en culturas africanas, se reúnen con los varones, en el caso de sociedades patriarcales, se reúnen con los varones, le enseñan los grandes secretos sobre su cuerpo, sobre la religión y hacen de ese proceso un tránsito mejor. Las sociedades actuales tienen algunos rituales de tránsito, pero en la mayoría se han perdido. Y es por eso que muchos estudios sociológicos hablan de que el chico intenta buscar una tribu. Es decir, integrarse en grupos... La famosa vuelta a la tribu de que se habla. Sí, buscando grupos donde pueda trabajar esa parte sociopsicológica que necesita, que no necesariamente se la puede dar el padre, porque hay un proceso de separación. Y es de ahí que una sociedad que es sumamente permisiva, con un sinnúmero de situaciones, que no canaliza toda esa información, porque esa información es importante que le llegue, pero que le llegue en las condiciones adecuadas, en los análisis reflexivos adecuados. Por eso toda la clínica de adolescentes habla de la escucha, de la reflexión sobre el cuerpo, de la reflexión sobre la identidad, de la reflexión sobre la singularidad, de la reflexión sobre su camino. Un proceso que se da en reflexión es un proceso que te permite comprender todo eso que está en la cultura y que está fuera de ti, porque ya tú tienes una energía de un retorno de lo reprimido, de tu sexualidad, para que tú puedas abordarla de manera diferente. Entonces, eso es lo que falta en la cultura dominicana. ¿Tiene que ver mucho entonces con una mayor incidencia en el aspecto de la educación? De la educación, tanto de la casa como de la escuela, y como los parámetros que tiene el Estado para poner en la mesa todo lo que sería el proceso de integrar a los jóvenes a la adultez, porque la sociedad y la cultura tienen que integrarse a la adultez. Y lo que menos tienen las sociedades que han perdido eso tribal, es haber roto todos esos ciclos que eran sumamente importantes para hacer el tránsito hacia una adultez más completa. Te pregunto, ¿necesariamente tiene que existir contradicción o choque entre esa nueva visión más abierta, más liberal que tiene el adolescente joven de hoy con cuestiones que pesan tanto muchas veces en el individuo de la familia como la fe o la práctica religiosa? Sí, hay choques, porque recuérdate que la religión te plantea límites sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, y en una cultura tan abierta como la existente, donde las cosas están sobre la mesa, fluyen sin filtros, entonces va a entrar en choque. Lo que pasa es que si un joven que es religioso, de cualquier religión que sea musulmán, judío, logra entender lo de su fe, entender lo de su singularidad y de los procesos que está atravesando, lo puede hacer de manera... Sin trauma. Lo puede hacer sin trauma. Recuerdo que una amiga me habló de un estudio, no sé si ya participó, era sobre jóvenes de iglesias protestantes, que son en ese aspecto más restrictivas que la católica, y su experiencia en la sexualidad. Y muy en secreto, por lo bajo, le confesaron que pese a todo lo que le decía el pastor o que se decía en la Biblia, ellos tenían sexualidad, pero se cuidaban, eran muy discretos, ¿verdad? Pero no era que esperaban el matrimonio, muchos, para tener intimidad. Sí. Es como un tabú entre los evangélicos, pero ese tabú muchas veces se mantiene por lo bajo, pero en anglapia. Bueno, es lo reprimido. Si tu estructura religiosa te reprime, pero tú estás en lo pulsional, en ese retorno de lo que era lo reprimido, que hablábamos de esas instancias infantiles, evidentemente que... Una sociedad que te permite todo este elemento va a correr las aguas, el río va a fluir, pero lo van a hacer con más cuidado. La adolescencia es ese periodo en donde los padres necesariamente tienen que escuchar, más que decir no, más que prohibir, más que establecer límites, ¿verdad? Límites tradicionales, lo que hay que explicar, aclarar... O establecerlo con brusquedad. Sí, porque no es que no se aclare, no es que si yo no puedo... Yo recuerdo siempre, cuando mis chicos estaban en la edad de la adolescencia, que yo dejaba preservativo y ellos decían, ¿y por qué vamos a poner eso preservativo? Porque se supone nadie lo usó. Bueno, y mi padre recuerdo que, todavía yo era muy niño, pero mis hermanos mayores me contaron que él les dejaba revistas educativas respecto a asuntos de sexo y demás y cuidarse de una enfermedad, se las dejaba ahí. Yo tenía la ocurrencia de enviar cartas, cuando ellos estaban fuera estudiando, sobre las estadísticas de las enfermedades sexuales, nadie hablaba de ese país, nadie hablaba nada y con los años me dijeron, mamá es increíble, tenía el conocimiento de todas las estadísticas de las enfermedades, de transmisión sexual de París y de España y era porque... Como quien dice, mira el terreno que te está pisando. Pero fíjese, Olivo, nadie hablaba, ni decía media palabra sobre eso, porque establecieron su límite. Hay como una especie de pacto tácito ahí. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Fátima Portorreal, tratando hoy, desde la mirada de la antropología y la psicología, este tema de la adolescencia y la sexualidad. En este mundo de hoy en que todo se expone, en que hay tanta libertad, en que hay esa lucha entre quienes quieren que las cosas vuelvan a ser como antes, lo que es un poco difícil, y los que dicen, no, eso hay que entenderlo, hay que dialogarlo, hay que estudiarlo, hay que orientarlo. Bien, a todo esto, ¿cuál debe ser el papel, por ejemplo, hacia de la sociedad o de la parte de incidencia que puede tener el Estado, hacia los educadores, por un lado, porque si el educador no está orientado, informado, no puede enseñar, y hacia los padres, que siempre yo digo que debemos estar en una especie de escuela permanente, porque uno no termina de aprender cosas, para saber cómo responder a situaciones que se presenten con los hijos. ¿Cómo incidir? Lo primero es que el Estado ha roto el diálogo con los jóvenes, y los jóvenes de hoy, porque la manera como el diálogo que tenía el Estado era imponer normas, reglas y romper con esas reglas, las cárceres, hospitales, psiquiatría, psicología, etc. Hoy en día, ese diálogo se ha perdido con los jóvenes, y los jóvenes ya no quieren hablar con los adultos, y miran al Estado como un elemento represivo, el Estado en sí mismo es represivo. Pues es un aparato, sí, de control. Pero es un aparato, de control. Pero yo pienso que está, en ningún Estado puede sobrevivir sin lo que decía el Omar Cita, la masa trabajadora, o ese plus, ¿verdad?, de jóvenes que están ahí. Y nosotros tenemos que, lo primero es abrirnos al diálogo y a la escucha. Esos foros que se hacen a nivel político con partidos, ¿por qué no hacerlo con los jóvenes? Porque hay muchos elementos. Pero lo que yo te decía era, como el educador. Claro. Por ejemplo, aquí se hizo un manual hace un tiempo que los religiosos pegaron el grito al cielo, yo no sé por qué, porque existía hace muchísimos años atrás, después lo descubrieron, que era orientando respecto a la educación sexual a los docentes, para que ellos pudieran trabajar con los estudiantes. Igual te digo, hacia los docentes, cómo incidir, y cómo incidir hacia los padres. Obligatoriamente tiene que haber formación, y tiene que haber una currícula que implique, no solo el trabajo con adolescentes o con niños, que hablen sobre la educación sexual, que hablen sobre las identidades, eso que se llama antropología de género, que es como mala palabra mencionarlo. Aquí tú dices género y como que... Todo eso tiene que ser discutido con los docentes, con los estudiantes, con los padres. Un Estado que se niegue, o un sistema educativo que se niega a eso, es un sistema educativo que va a tener estadísticas alarmantes de embarazo en adolescente, estadísticas alarmantes de enfermedades, infectocontagiosas, que es cuestión de salud pública. Hablar de género, hablar de educación sexual, hablar de la corporalidad, hablar de adolescencia, atraviesa la salud pública, atraviesa la sexología, atraviesa la cultura, atraviesa lo social y la educación. Entonces, y lo político, porque también es una posición política. Cualquier Estado que por concepciones del pasado, que ya no son hoy, porque ya hoy yo no... Podemos crear todos los mecanismos en los medios de comunicación para cercenar o parar, pero es bien difícil. Y lo pongo en lo político. Hay países que te dicen, hay una manifestación, tumban el Internet, pero ¿por cuánto tiempo pueden tumbar el Internet? Corto tiempo, porque no lo pueden tumbar. Entonces los chicos tienen, y las chicas, y todo el mundo, tiene acceso a muchas cosas en Internet. Entonces, si no hay esa política dirigida a trabajar con ese diálogo con los adolescentes, sobre sus identidades, sobre su cuerpo, sobre sus realidades, no hay forma. Recuerdo un amigo sacerdote que, entre otras cosas, le tocó trabajar con pueblos originarios de Centroamérica y México. Y entonces él vio en algunos pueblos una costumbre, ya esos pueblos ya católicos hoy día, pero que guardan, guardan también sus ritos tradicionales, de sus religiones originarias. Que tenían una costumbre que, por ejemplo, debajo de una virgen, ¿verdad? Digamos la Guadalupe de México, por ejemplo, u otra, en ese vestido que se le pone encima a la estatua, ponían todos sus dioses pequeñitos, su doce mille, las cosas. Entonces se puso a estudiar eso, y eso fue la manera en que ellos, como se les reprimía y quería convertirlo al catolicismo por la mala, y que olvidaran lo que ellos eran en aquellos años de la colonia, lo que hicieron fue decir, bueno, yo te voy a fingir que me convertí, que olvidé lo mío. Pero guardaban, se hizo esa simbiosis y guardaban su religiosidad en secreto, la guardaban ahí, y lo que pasó al final es que de ambas prácticas salió una nueva visión de cómo ellos viven en el catolicismo, el cristianismo y todo eso. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ti. Siempre es bueno comenzar contigo, uno aprende muchísimo. Yo espero que el público también haya aprendido como he aprendido yo. Gracias, gracias. Y nos vemos un día de estos. Gracias, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.